Música Carlos Alberto Maestre, periodista económico, exdirector del pilón y docente de la Universidad del Área Andina de Valledupar le contó a RPT Noticias lo que para él son las claves del éxito económico de Valledupar en 2014 lo primero es que se nota el alto circulante en la ciudad por el aumento del número de inversionistas que ha llegado atraído por el boom de la economía local, soportada especialmente en los ingresos generados por la minería está creciendo mucho el circulante de Valledupar, hay un aumento del número de consumidores y de inversionistas en la ciudad ello genera en segundo lugar que la capacidad de compra de los habitantes de Valledupar esté por encima de la media nacional evidentemente hay una prosperidad en la ciudad, los ingresos de los hogares una tercera clave se muestra en el crecimiento del consumo por parte de los habitantes de la región y que conlleva la llegada de más inversión en sectores como la construcción, la vivienda y los centros comerciales la construcción de centros comerciales que no imaginábamos que llegaran tan rápido a Valledupar si hay un boom de crecimiento en comercio, en construcción pero el boom económico que vive Valledupar actualmente que ha sido ratificado por la encuesta mensual de la Cámara de Comercio que indica que el 70% de sus empresarios asegura que su situación económica ha mejorado este año debe ser revisado y controlado por los entes territoriales, las autoridades locales y regionales porque se nota mucha informalidad en los micro negocios hay que trabajar en la formalización de negocios, hay que trabajar en materia de emprendimiento Maestre propone retomar el proyecto de Pro Valledupar para canalizar toda la inversión privada que está llegando a la ciudad y generar un mayor desarrollo económico implica retos para los gobernantes, tanto alcaldía como gobernación y para los gremios y empresarios del sector privado las claves del éxito económico de Valledupar según Carlos Alberto Maestre se muestran en la prosperidad que se siente en la ciudad evidentemente hay una prosperidad en la ciudad, los ingresos de los hogares, las inversiones de casas grandes, comerciales, grandes superficies pero ello implica retos para todos, en todos los sentidos El tema de posconflicto, creo yo, el tema de formalizar negocios, trabajar contra la informalidad y trabajar el tema de seguridad ciudadana Y el reto principal es sacarle provecho a este boom económico para que la ciudad no se quede en poco tiempo solo con el recuerdo de una que tuvo plata, como ya ocurrió con el algodón Si no consolidamos unas empresas medianas y pequeñas que puedan articularse con la inversión de la minería la bonanza carbonífera puede ser una especie de boom de enclave y el recurso se vaya y aquí no quede mayor cosa Para este periodista experto en economía debe existir una verdadera articulación entre los entes territoriales las organizaciones civiles y los gremios para aprovechar la bonanza y lograr el posicionamiento de Valledupar como una gran ciudad de oportunidades en la región y Colombia ¡Gracias!